Ha ocurrido una tragedia, pasando a otro asunto, ha fallecido esta primera actriz, Sofía Rocha, actriz de teatro, de cine y de televisión, ha dejado de existir esta mañana. Ella vivía en su departamento, ubicado en el sexto piso de un edificio, edificio panorámica, ubicado en la cuadra 22 de la avenida Costanera en San Miguel. Los agentes policiales se encuentran en lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas de su fallecimiento. Sofía Rocha participó en películas, series de televisión y en obras de teatro, dando vida a diferentes personajes que calaron en los recuerdos del público nacional. En cine, por ejemplo, el acuarelista en el 2007, en los 40, en el 2014, maligno en el 2016. Una gran artista, una gran actriz, una primera actriz nacional, en grandes obras también de teatro. Descanse en paz, Sofía Rocha.